Y como le decía José en su editorial, Marians, una de las noticias de la semana es lo que pasó en Chile, las elecciones, pero en nuestro interés, como este es un programa de derechos humanos, es de verlo en los largos plazos y en los conflictos más profundos, es que le hemos dado importancia a la cuestión también de la constituyente, que así se sigue llevando adelante, hubo elecciones este año. Y sobre este último punto, precisamente, hubo una actividad muy interesante esta semana, de la que participó, con quien vamos a hablar en este instante, me refiero a alguien que ya es casi un columnista de Ligar mi amor y lo va a hacer muy pronto, más formalmente, es el historiador, investigador, docente Daniel Campeone, quien, junto a Beatriz Rachland y Liliana Constante, participó de esta actividad sobre pueblos y poder constituyente, lo que está pasando en Chile. Hola Daniel, Olivia Ruburzen y aquí Marians Monzonte, estamos saludando para Ligar mi amor, el programa de la Liga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, Daniel. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes y con la audiencia. No, por favor, Daniel, valoramos mucho tu tiempo y tu voz y tus ideas. Bueno, decía yo esto en la presentación, ¿no? Analizar este proceso desde abajo, que se dio en Chile con las rebeliones, que desemboca en la constituyente y después tratar de complejizar el análisis. Si nos podés contar un poco cómo ha sido esta actividad de la que participaste y cuál es tu opinión al respecto. Sí, esta actividad de CEPLA, una sociedad de economía política y análisis crítico para América Latina, la actividad estaba centrada justamente en preguntarse sobre el poder constituyente, los cambios constitucionales, y referido eso al caso en particular de Chile, pero tratando de darle un contexto más amplio, que sin ponernos de acuerdo entre nosotros, partimos todos los participantes de un pensador socialista, no marxista todavía, pero sí socialista, Ferdinand Lasalle, un alemán que escribió a mediados del siglo XIX, que él dijo que no había que basarse en la constitución hoja de papel, sino en la constitución factores reales y efectivos de poder. Ahí me parece que pese al siglo y medio largo transcurrido, tenemos una base fundamental para entender cualquier proceso constituyente y lo que es el poder constituyente. Es decir, si un proceso de cambio constitucional no es la proyección, el reflejo, el desarrollo de un proceso de movilización popular, de un proceso de enfrentamiento con factores de poder, que a mediados del siglo XIX, Lasalle hablaba de los bancos, de los terratenientes, hoy podríamos agregarle los grandes conglomerados económicos, las empresas transnacionales, etcétera, pero sin ponerle prueba a esos factores de poder, sin plantear un nivel de enfrentamiento con los intereses más concentrados de las clases dominantes, poco se puede hacer en materia constitucional. A lo sumo, se pueden escribir una serie de cláusulas más o menos progresivas, más o menos hábilmente escritas, pero instantáneamente se abre el proceso de la aplicación de esas cláusulas, y ahí volvemos de nuevo al conflicto social, de manera ineludible. Así que esa es una primera reflexión que nos lleva quizás a que en el caso de Chile tenemos como antecedente insoslayable, por supuesto, la rebelión popular de 2019, que es la que dio lugar, entre otras consecuencias, a este proceso constituyente. Pero un proceso en lucha, en disputa. Totalmente, claro. Y Daniel, en ese marco, nosotros algunas notas que hemos hecho aquí, hemos hablado, por ejemplo, con el diputado constituyente chileno del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, con el periodista, digamos, lo que se vio es que el resultado electoral, de principios, mediados de este año, no me acuerdo bien, en relación a la Asamblea Constituyente, mostró una izquierda bastante heterogénea, bastante diversa, con representaciones muy plurales, y por fuera de lo que son las representaciones tradicionales de los partidos, ¿no? De hecho, bueno, el caso de que una dirigente indígena como Elisa Loncón haya llegado a la presidencia de la Asamblea, tiene todo un sentido de eso. Pero, ¿esto después, para hacer política más real, digamos, complica, ayuda? ¿Se entiende la pregunta por dónde va? Creo que sí. Como vos expresabas, las elecciones para la Convención Constitucional, que no se llama Asamblea Constituyente, y ese fue objeto de disputa. Nada es, ni siquiera en el plano de lo simbólico, a veces especialmente en el plano de lo simbólico, es casual. Desde la derecha se inspiró la idea de que no fuera Asamblea Constituyente, sino Convención Constitucional, que suena más liviano, más... Más moderado. Más moderado, más convencional, como se lo quiera llamar. Pero esas elecciones a la Convención Constitucional pusieron de manifiesto efectivamente la profunda crisis del sistema de representación en Chile, concretamente del sistema de partidos. Las dos coaliciones que se turnaron en el gobierno de Chile, desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet hasta ahora, quedaron claramente desplazadas, tanto la de derecha como la más de centro-izquierda, si le queremos dar una de esas denominaciones... Siendo bueno, siendo bueno de centro-izquierda. ¿Cómo? Siendo bueno de centro-izquierda. Claro, seamos generosos y digamos de centro-izquierda, si es que la centro-izquierda existe, etc. Ahora, ahí se vio bien claro que había un crecimiento de candidaturas por fuera de todo el sistema político, inclusive de la izquierda. Y eso era algo que puede tener un sentido progresivo, pero a la vez es un llamado de atención hacia las fuerzas de izquierda más organizadas o de más tradición, que no fueron las que capitalizaron el impulso constituyente, o al menos no fueron las que lo capitalizaron en mayor medida, sino que agrupaciones de independientes o considerados tales como la lista del pueblo fueron las que hicieron unas elecciones muy buenas. Lo que quedaba planteado ahí era un sesgo de un escenario de crisis. Es decir, el desplazamiento de las coaliciones tradicionales, una manifestación del desprestigio de la élite política que había tenido el gobierno en Chile, y un crecimiento de visiones alternativas, que en ese caso se colocaban a la izquierda del espectro político. Y cuando digo esta frase aparece automáticamente la invocación de lo que fueron estas recientes elecciones. Claro, hacia ahí va, hacia ahí va. La primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde se ratificó el desprestigio, el deterioro de las grandes coaliciones políticas de Chile, que ocuparon el cuarto y el quinto lugar en las elecciones, pero en lugar de ratificarse el crecimiento de visiones alternativas, con muchas diferencias entre sí, pero situadas a la izquierda del sistema partidario imperante en Chile a lo largo de tres décadas. El que capitaliza es el candidato más a la derecha de todos los presentados, un hombre con una fuerza política nueva, nueva en términos de desnovedad institucional, no hay nada nuevo ahí. Lo que hay es reacción pura y dura, que no elude, al contrario cultiva, el discurso anti-inmigrante, el discurso anti-indígena, la reivindicación explícita de la dictadura de Augusto Pinochet, la apelación a valores tradicionales coincidentes con las visiones más reaccionarias, y lo preocupante es que no se trata de un fenómeno específico de Chile que podría verse como una contingencia pasajera. Estamos ya asistiendo a varios años en distintos países de América Latina, para no hablar más en general del plano mundial, al ascenso, en algunos casos vertiginoso, como en este de Chile, pero ya lo vimos hace ya varios años en Brasil, donde, en una situación de crisis económica, social, política y cultural, que en el plano político institucional se refleja en un deterioro, un desprestigio, una pérdida de apoyo de las fuerzas políticas más identificadas con el sistema, más orgánicas a las clases dominantes, esto da lugar a la entronización de candidaturas de derecha, que en el caso de Brasil, la principal potencia de la región, llevaron al poder a Jair Bolsonaro. El tema es que, o uno de los temas, es que me parece que hay que ver esto como un escenario abierto, no hay que sacralizar la idea de que José Antonio Kast ya ganó en primer lugar, y tampoco cristalizar la noción de que si José Antonio Kast ganara las elecciones, esto cerró definitivamente el proceso constituyente y el posible proceso de cambios en Chile, sino hay que ver esto como un escenario de lucha abierto con todo el vigor en 2019, y que sigue estando en ebullición, sigue estando abierto, y de los movimientos y de las acciones que se realicen en los distintos campos, va a depender a qué resultados finales se arriba, ¿no? Daniel Campione, con él estamos dialogando hoy en ALMA, historiador, doctor en Ciencias Sociales, analista político, con respecto a esto que estaba hablando, entonces, ¿cuáles serían puntualmente las expectativas de aquí al 19 de diciembre, teniendo en cuenta que José Antonio Kast tiene mayor apoyo de los que perdieron en estas elecciones del domingo pasado, ¿no? Sí, hay que señalar primero algo importantísimo. La primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas fue realizada con la abstención de aproximadamente el 53% del padrón total, es decir, votó una minoría de los habilitados para emitir el sufragio. Esto no es todo. Si se toma el análisis de distintas zonas, de distintas comunas, como es la terminología que se usa en Chile, se ve que las de ingresos más altos tendieron a una participación electoral por encima del promedio nacional, y muchas de las de ingresos más bajos, las de ingresos más populares, la de mayor componente obrero o campesino, tuvieron, por el contrario, una participación por debajo del promedio nacional. Ahí tenemos, me parece, un interrogante y un desafío a la hora de pensar cómo aportar en contra del triunfo de Kast en las elecciones generales. Es decir, plantear cómo hacer que esos sectores obreros, populares, campesinos, que mayoritariamente, y en algunos casos muy mayoritariamente, se han abstenido en esta primera vuelta, concurran a votar. Claro, está claro. Daniel... Si no se plantea este problema, se corre el riesgo de quedarse en las especulaciones tan a gusto de los banalistas políticos convencionales, de qué ocurre si tal candidato apoya, si le responden o no sus bases, etcétera, etcétera, y queda oculto el factor fundamental. Estas han sido unas elecciones con masiva abstención de los sectores populares. Totalmente. Daniel, la última pregunta, y agradeciéndote muchísimo, pero siendo este nuestro último programa del año, y que apelamos un poco al balance y a la reflexión, yo quería compartir con vos una pregunta que me exciende un poquitito, pero me parece importante que tiene que ver, vos mencionaste, los peligros de Kast, del fenómeno latinoamericano. ¿Por qué a cierto sector, y en el que yo a veces pongo a la intelectualidad crítica, pero a los comunicadores también, les cuesta definir esa derecha como un peligro, y como un peligro real e inminente? Si me permitís, yo citaba el otro día un tuit que me pareció buenísimo, que son dos personas que caminan, ¿no? Entonces uno le dice al otro, bueno, yo no sé si corresponde realmente hablar de fascismo, porque como bien explica Emilio Gentile, pa, 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 y el otro le dice, Marcos, para que ya estamos por entrar a la Cámara de Gas. Como diciendo, realmente, ¿por qué nos cuesta tanto definir a estas derechas como fascistas, buscamos herramientas de la nueva derecha? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te parece? Que son dos discusiones. Una es la más conceptual, la teórica, de qué cosa es el fascismo y a qué movimientos políticos o a qué regímenes políticos, si ya están en el poder, se le puede aplicar esa denominación. Que ahí hay infinitas objeciones a extender el término fascismo a tal o cual fenómeno político. Y otra es señalar el carácter reaccionario, potencialmente represor, como se ve anti-inmigratorio, anti-feminista. Antiderecho de los trabajadores, muchas veces, ¿no? Antiderecho de los trabajadores, macartista en el más brutal de los sentidos, de tildar de comunista a todos, el zurdo de mierda que nuestro en el sentido territorial solamente, ¿no? Javier Milei le dedica a Horacio Rodríguez Larreta, es decir, hubiera enrojecido el senador McCarthy de que a alguien como Rodríguez Larreta le dijeran comunista, le hubiera parecido excesivo, o izquierdista. En ese sentido me parece que lo que hay que tener en claro es que esto no es una fantochada, no es una anécdota, no se trata de trivializar la cuestión riéndose de los gestos de Jair Bolsonaro o del peinado de Javier Milei o de la pronunciación defectuosa de José Luis Esper. Es un fenómeno político importante y que además tiene incluso recursos variados. Fíjense, no es nada casual que se haya producido un acercamiento, incluso explícito, entre Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Se han descubierto mutuamente como que tienen ideas en común, Milei ha dicho que Macri no pertenece a la casta, Macri que sus ideas económicas son las de Milei. Fíjense qué rápido en el caso de nuestro país tenemos una tendencia a converger de estas derechas alternativas, nuevas derechas, o como se la quiera llamar, con la derecha tradicional pura y dura que ha llegado al gobierno. Y yendo al caso de Chile, ¿a quién respaldaron de modo claro e inmediato los miembros de la coalición que respalda a Sebastián Piñera? Acá no dudaron ni un segundo que su voto debe estar ahí. Ellos no vacilan, no tienen reservas mentales ni recaudos que tomar. Y creo que, como decía un viejísimo dicho, a veces hay que tomar el consejo del enemigo. Si ellos tienen tan claro la comunidad de ideas en el fondo, tengamos nosotros claro que hay que enfrentar con seriedad a fenómenos como estos. Y como decías vos en ese relato, no hay que esperar a que estemos, por ejemplo, en Argentina, dictaminando cómo hacer para que Javier Milei no gane una segunda vuelta presidencial. No esperemos a eso. Tomemoslo en serio con un poco más de antelación. Totalmente. Daniel Campeone, historiador, investigador, docente, Muchísimas gracias por tu vasta participación en este programa este año. Y como dijimos la última vez, esperamos contar con tu palabra la próxima, el año que viene. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene entonces.